No es noviembre No es noviembre No es noviembre ¿Y exacto? Con chocoladito Pero... Esta huella es un que rica, mira Enfócale ahí Ya la vas comiendo Deme su mejor cara, sexy, sexy Sexy movimiento No sé si salió tan sexy Mira la cara de todo Ya, una, dos, tres No mucho ría, por favor Ya, whisky Un gatito Justo al medio El Edgar atacó plátano al tiro, ¿ah? Ay, sí ¿Qué está haciendo ahí abajo? Me está gozando ¡Oiga! Ay, pincho, la también se ve el calor Está muy re faloso No quieres nada con ustedes ¿Qué haces? No quieres, mira, si no quieres Ah, con arte, arte, arte Arte, chocolate Arte, arte Arte, arte Arte, arte Arte, arte Arte Arte, arte Podríamos sacar una... Los cuatro, así que... Arte, arte Arte, arte Arte, arte 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 coll Там Arte 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 Sí, sí, ven para acá, porque no sé qué miras fotos. ¿Usted piensa que son fotos? ¿Es video? Sí. O... Ingeniero. O ingeniero. No me sale. Me veo un poquito más molesto. Chúpalo. Chúpalo. Oiga. Chúpalo. Pero la...